Concurrimos a esta reunión para traer diferentes proyectos con respecto a lo que es las necesidades que tenemos en las distintas localidades, particularmente el proyecto que yo traje está vinculado a educación y salud y la verdad que celebro muchísimo este acuerdo social santacruceño en el marco del programa Unirse, que nos contemple en forma federal a todas las localidades. Nosotros venimos trabajando con los distintos ministerios, con el equipo de trabajo de la gobernadora, la verdad hace tiempo y bastante bien. Agradecemos al equipo que siempre estamos en contacto en forma permanente con ellos, pudiendo nosotros hacerles saber sobre nuestras necesidades. Así que bueno, ya veníamos trabajando, por eso pudimos traer hoy algo concreto. La verdad que en un panorama, un escenario nacional en donde no se contemplan políticas sociales apuntalando la salud, la educación, el desarrollo de las localidades y más pequeñas como la mía, que la gobernadora tenga esta mirada federal y que estos recursos se puedan utilizar equitativamente entre todas las localidades de la provincia de Santa Cruz es sumamente digno de reconocer, de resaltar las políticas del gobierno de Alicia Kirchner.